¿Abrío o entramos? ¿Abrío o entramos? Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, estamos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez, donde se está desarrollando una manifestación de familiares, acaban de cerrar la calle en estos momentos, de familiares de los retenidos en el municipio de Pantelo. Hace unos momentos una persona intentó ingresar, atravesar esta barricada que mantienen elementos policíacos que han cerrado el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Y nosotros que somos los perjudicados, nada. Nos quemaron todo, nos corrieron y todavía no. Amigo, ¿nos puedes manifestar cuál es la situación? Estamos viendo a estas personas que son las que intentan ingresar aquí al Palacio de Gobierno, donde del otro lado podemos ver toda una barricada de elementos policíacos. Estas personas vienen de Pantelo, vienen con estas otras personas que incluso nosotros ya hemos visto en el mismo municipio, en Pantelo, y lo que están haciendo es bloqueando la calle. Están pidiendo, están pidiendo que excarcelen o más bien que liberen a las personas que fueron retenidas en el municipio de Pantelo y que de acuerdo con esta manta que ellos mantienen, fueron secuestrados por el grupo El Machete, el 26 de julio. Hay que recordar que este grupo de autodefensa, El Machete, pues bueno, surge en este municipio en Panteló. En Panteló, en Panteló, déjame, voy a grabar lo que yo considero, pero de antes sale. Pues nos están diciendo aquí que grabamos determinadas cosas, pues no. Hay que recordar que este grupo, El Machete, pues bueno, surgió como una autodefensa y lo que busca es precisamente desterrar el crimen organizado. Ha solicitado, ha solicitado, incluso logró que sacaran a la presidenta municipal interina, a Delia Yannet, y lo que está pidiendo El Machete es incluso que no llegue al poder Raquel Trujillo. En contraparte, tenemos a estas personas que en estos momentos se están manifestando aquí en Palacio de Gobierno y que lo que están pidiendo son, es que salgan estas personas que tienen secuestradas. Pudimos apreciar el momento en el que una de las personas intentó brincar este espacio que está cerrado básicamente por elementos policíacos, que es en la parte de atrás del Palacio de Gobierno. Bueno, la circulación estaba viéndose interrumpida en estos momentos. Ya cerraron esta vialidad, la Segunda Oriente y la Avenida Central. Y lo que podemos apreciar, pues es esta lona, esta manta que mantienen familiares de las personas que están retenidas. Aquí vemos uno de los nombres de Isidro Mario Cruz Alcázar, que dice que fue secuestrado por el grupo El Machete el 26 de julio. Vemos aquí a algunas personas, algunas mujeres. Señora, ¿su familiar fue retenido? Sí. ¿Quién fue retenido de usted? Alfonso de Jesús Aguilar. ¿Qué es de usted? Es mi hijo, Alfonso de Jesús Aguilar Morales. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo fueron a agarrar así nada más por machetes. ¿El grupo El Machete? El grupo El Machete. ¿Desde cuándo lo tiene retenido? Desde el 20 medio. Dos meses ya. ¿Dos meses ya? 26 de julio. Bien. Oiga, ¿y qué es lo que vinieron a solicitarle a quién para que los exageracelen? Esperemos que el gobernador, 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 el gobernador. Y nos ayude a que haga juicia, por favor. Está detallado mi hijo. Ok. ¿Este es su familiar? Sí, es mi hijo. ¿Su hijo? ¿Cómo se llama? Juan Ruiz Hernández. Juan Ruiz Hernández. Y no lo... Y lo agarró en los machetes. No, pero no lo han soltado. Es mi hermano. Es su hermano. Sí, sí, pero hasta ahorita no sabemos nada de él. Oiga, el grupo... Ellos dicen que ya lo dejaron de libertad, pero... Ah, pero es mentira. El grupo El Machete asegura que las personas que están retenidas forman parte del crimen organizado. ¿Qué opinan ustedes? Es mentira. Dos meses. Es mentira porque mi hermano... Entonces, ¿por qué retuvieron? Vemos que están incrementándose ahorita las... ¿Y por qué los retuvieron? ¿Por qué retuvieron entonces a sus familiares? No sabemos. ¿Usted no lo sabe? No sabemos nada. Muchísimos. 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 ¿Los hemos perdido? No, no, no. Ok, pues estas son las voces de los familiares de estas personas que fueron retenidos. ¿Cuántos están retenidos en total? Veintiuno. Veintiuno, ¿verdad? Son. Veintiún personas desde hace dos meses son las que están retenidas. Y bueno, vinieron a hacer esta manifestación. Y lo que podemos apreciar son a estas personas que están en estos momentos manifestándose. Que están aquí en la Segunda Oriente y Avenida Central. Pero que están también, están también acá, a las afueras de esta barricada que ha colocado la misma autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública. Y que, bueno, son dos personas principalmente las que han estado increpando a los elementos policíacos. Y que han pedido, están pidiendo básicamente entrar. Hace unos momentos veíamos que muchas personas, que ellos dos querían ingresar. Y bueno, pues fueron, básicamente, regresan. Esto, esto, lo que estamos viviendo en estos momentos es previo al relevo electoral, al relevo de la presidencia municipal que se va a desarrollar en el municipio de Panteló, donde hasta este momento está gobernado por un consejo municipal. Y que, por otra parte, tenemos a el presidente municipal electo, Raquel Trujillo, quien ya, en declaraciones a varios medios de comunicación, ha dicho que va a asumir el poder. En contraparte, el grupo El Machete y una parte de la población de Panteló ha dicho que no va a ingresar, no va a dejar que ingrese Raquel Trujillo a tomar protesta. Y por lo mismo, también el Machete ya salió con declaraciones, salió también en un video, donde están con armas, a decir que no van a dejar entrar a Raquel Trujillo. Esto, lo que estamos viviendo, es justamente parte del tema de Panteló, de la autodefensa del Machete, pero que en esta ocasión también se liga con el tema de la sucesión en los ayuntamientos de aquí, del estado de Chiapas. Y principalmente en Panteló, donde por una parte tenemos a estas personas que están solicitando que liberen a sus familiares que fueron retenidos desde hace dos meses. De acuerdo con ellos, son 21. Y pues bueno, estas son las imágenes que les estamos presentando de esta lona, donde se muestran a las personas que tienen retenidos. Nosotros ayer, como alerta a Chiapas, cuando le presentamos también esta entrevista de esta manifestación que desarrollaron pobladores de Panteló, en frente de Palacio de Gobierno, pues bueno, aseguraban que no tienen a ningún retenido. Estas son las imágenes que, por supuesto, nosotros les vamos a seguir compartiendo a través de la transmisión de alerta a Chiapas. Vamos a esperar, porque al parecer por aquí anda también el presidente municipal electo. Lo vamos a estar esperando para ver si puede ofrecernos algunas declaraciones. Vamos a cortar la transmisión y por supuesto que en un momento más la retomamos. Que tengan una excelente tarde.